bendiciones 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 mi gente hoy siempre arriba de la caliente y pese a quien le pese aclarando camino como que no claro que si para que tu y los tuyos puedan llegar bien a su destino bendiciones de todo corazón bendiciones para el mundo entero para toda la comunidad religiosa y en general mi gente sea usted o no persona religiosa también le doy las bendiciones como que no tiene un camino muy interesante que nos deja reflexionar en la vida mi gente que usted sea grande no se puede creer invencible no se puede creer invadible y mucho menos inmune a cualquier dificultad en la vida pero nos va a dejar demostrado de lo grande que es Orula también para Orula no hay enemigo grande Orula evita los enfrentamientos pero siempre y cuando la persona se tenga que defender claro está que Orula va a proceder este camino mi gente donde habla la supervivencia supervivencia en el otro uniborio punta que sabemos que es donde nace el susto no más que nada vino el susto al mundo y no lo trajo otro sino Ogbun Ogbun Arere fue quien trajo el susto aquí este mundo en el otro uniborio punta pero hay en realidad quien quiero hablar de mi gente es de Lamy Lamy el caballito del diablo ese que todos conocemos entiende que se emplea buenas tardes que se emplea en muchas cosas en nuestra religión y claro está claro está mi gente que Lamy Lamy o Kun Alantacuaba un Gulley como te quiere Lamy Lamy un Sol de Urumila el Otafón Urumila es el rezo que se le debe aplicar cuando este bicho se va a emplear para que para que active su defensa porque en ese camino mundo religioso Lamy Lamy que es como se llama el camino del diablo para que te quedes con ese nombre también porque en ocasiones o en cualquier carga de cualquier poder te lo vas a encontrar ese nombre y dice coño que es Lamy Lamy o que es Alantacu que es la araña peluda o que es Yosbo Funfun como me han preguntado por ahí tú me entiendes que Yosbo Funfun es azúcar blanca y Yosbo Dun Dun azúcar moreno eso está de claro y en ese relato pataquín o leyenda mi gente Lamy Lamy el caballito del diablo iba al río con la idea de encontrar un lugar para hacer su casa y tener hijos me entiendes y vivir con total tranquilidad pero cada vez que llegaba a la orilla del río en busca de un lugar para que nada apropiado su enemigo que era Alantacu la araña peluda le atacaba para matarlo y comérselo teniendo Lamy Lamy que huile en varias ocasiones pero por qué él huía porque no tenía con qué defenderse hay veces que dice lo que usted no quita lo valiente en esta vida mi gente es obvio que si usted no tiene defensa no puede enfrentar un enemigo ¿me entiendes? de grandes características ¿me entiendes? como era así la araña ante el caballito del diablo y entonces ya cansado lógico de esa situación fue a casa de Orumila quien le vio estifar y le marcó el esbo ¿me entiendes? que viene correspondiente en ese signo donde emplea Aperberemei y Aperberemei dos agujas cada elemento que ingresemos en el esbo mi gente tiene su función como cuando a veces nos mandan a poner una escalera y demás y a la cojo ¿me entiendes? la soga y toda esa cuestión entonces aquí principalmente el principal ingrediente de este esbo son las dos agujas vale entonces las agujas del esbo van ahí para la defensa de la persona más que nada y así fue como procedió el caballito Orumila le indicó le indicó el esbo y el caballito se lo hizo entonces se le convirtieron las agujas en las pezoñas ¿me entiendes? esas pezoñas que tiene el caballito es diablo y cuando fue a Río de nuevo se encontró como siempre con su enemigo Alantacún quien le atacó ya te digo está hablándose una lucha a muerte una fuerte guerra pero ya imagínate tú Alantacún la araña estaba confiada por eso que aquí no se puede subestimar a nadie a ningún enemigo sea grande flaquito gordo bajito tenga menos poderes que tú ojo con eso mucho cuidado aunque tú tengas la coste celestial cualquiera tú me entiendes con un esposito que se haga piedor o con cualquier oricha puede vencer la dificultad así lo dice mi gente Orula donde ningún babalabo lleno de poderes más fuertes que ningún oricha vale entonces se entabló esa guerra a muerte Alantacún la araña estaba segura que le sería favorable debido al desprecio que tenía por las habilidades tú me entiendes del caballito pero este volaba sobre la araña y volaba y volaba y volaba con la pesoña que le salieron mató a la araña mató alantacún y después lo que hizo fue que puso su huevo sobre el cuerpo muerto de la araña que le sirvió de caza y alimento para sus hijos vale don Orula nos deja muy claro mi gente que este es un infa de guerra y es donde nace la supervivencia pero ¿qué le pasa a las personas con Ivorio Punda? ya tú sabes principales características de tus grandes enemigos personas así similares a la araña personas que sean muy peludas muy velludas en las manos en los brazos ese tipo de personas es un de Icifay y sube porque tiene que cuidarse mucho de esas personas ¿por qué? porque van a venir con malas intenciones y a consecuencia de eso ya se sienten mayor a tu persona pero por eso Ivorio Punda no puede sentirse bajo ningún efecto insuperio vamos inferior a nadie o comer ese caballito y ya con ir a donde está Orula el tipo resolvió la situación y eso nos deja enseñanza a todo el mundo mi gente que aún siendo grande te puedes caer en la calle para que lo tengas en cuenta mi gente es un signo también de mucha traición la traición ahí es muy evidente por esa traición que le hizo Opun Opatala ¿me entiendes? que lo vendió ante un ejército y demás entonces bueno para la persona con Ivorio Punda demás está decirle que eso es osorbo para ellos tener intenciones de traicionar a nadie sin embargo la persona puede ser muy traicionada vale pero es preferible tú me entiendes que te traicionen a ti a traicionar tú porque entonces estás viviendo el legítimo osorbo de ese Opun así que mi gente seguimos activos y positivos y arriba la caliente la caliente para arriba para arriba la caliente y pese a quien le pese a Cheto ya te digo acuérdate que en Osvaro Punda la montaña no hizo el bos por creerse grande y fuerte y por eso la derribaron aquí la araña iba a confiar arriba el caballito pero ya no sabía de que ya es grande de esta vida Orula había interferido con ese simple el bos el caballito lo líquido a Cheto y Boru y Boru